Muy buenas tardes a Seba Wilgen, desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos un tiempo cortico acá para conversar. Sabemos que estás que te vuelas porque tienes que recoger a tus hijas, pero vamos a sacarte un provechito acá. Estilo TED es este evento, entonces va a ser muy rápido y a la pepa. Seba, ¿cómo vas? Muy buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los dos? Sebas, ¿cómo estás, hermano? Gran hincha de boca y escritor. Gracias por estar aquí, mi hermano. Muchísimas gracias. Más gran hincha de boca que gran escritor, pero sí. Rodolfo, vayamos de una, hermano, porque aprovechemos cada instante que tenemos con Sebas Wilgen, una leyenda de la publicidad mundial y latinoamericana. Sí, ya habíamos conversado, de hecho, la entrevista más vista en el canal de Ecopublicitarios fue hace cinco años a Seba cuando estuvo por acá en Bogotá. De pronto no se acuerda de tantas que le han hecho. Sí, 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 me acuerdo. Pero ahí ya empezamos a hablar de... Ah, bueno, ya empezabas a hablar de la era del bullshit. Bueno, entremos en materia. Mira, pero bueno, una rápida presentación porque vale la pena. Seba Wilgen tiene un background en publicidad interesantísimo. Desde luego que ha pasado por agencias como Agulla y Bacchetti ahora y hace varios años es fundador socio de Santo, una de las agencias independientes más importantes de Argentina y del mundo porque este tema ya se vuelve global. Definitivamente, pues, ha sido nombrado uno de los personajes creativos entre varios rankings más importantes y más destacados a nivel global. Entonces, es toda una eminencia, una personalidad de la publicidad, un pensamiento crítico valiosísimo. Lo observamos, lo valoramos. Y de verdad que con ello hicimos un guioncito corto para introducir y entrar en materia. Tenemos... Hoy tenemos más recursos que... ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. No, no, gracias. Gracias por... Por la... Por la presentación. Por la introducción. Sí. Hola, veré. Se queda corta, se queda corta, Seba. Se queda corta al pie de tu historia. Mira, la primera pregunta es, hoy tenemos más recursos que permiten tanto a las agencias como a las marcas medir casi todo en términos de resultados de la comunicación. Esto trae consigo beneficios, pero esa cantidad de información no podría estar ocasionando que haya también más miedo al riesgo y a que todo sea mucho más calculado. Mira, yo creo que la información sobre los resultados de las campañas no es cierta, no es certera. Creo que no hay una manera certera de medir los resultados de la publicidad. Creo que la publicidad funciona de una manera muy simple para mí, que tiene que ver con las probabilidades. Las probabilidades, por definición, no son certezas. Pero sí hacer una publicidad que le dé fama a tu marca o a tu producto, que haga que la gente esté mejor predispuesta a la hora de comprar o que cuando llega, o sea, a encontrarse con tu marca, la tenga escuchada, la conozca, aumenta las probabilidades de que la compre. La publicidad funciona tan simple como eso. Entonces, si bien, por supuesto, hay mediciones de resultados que pueden, en gran medida, atribuírseles a una comunicación, me parece que sabemos que la publicidad no actúa sola y su poder es bastante limitado. Si yo voy a buscar el producto y no está en góndola, no me sirve para nada. O si tengo una gran campaña pero el producto es malo o miente o lo que sea, por más gran campaña que sea, evidentemente va a fallar en las ventas. Con lo cual, por eso digo, la publicidad no tiene tantas certezas en cuanto a la eficiencia, por un lado. Y por otro lado, creo que el conservadurismo de los clientes, no sé si pasa por los resultados, creo que pasa por poca, para mí, poca profesionalidad. Obviamente pasa por el miedo a, o sea, a muchos marinos les importa más que no hacer ruido y que sus jefes no le cuestionen nada que hacer algo que haga que su marca explote. Y eso para mí es poca profesionalidad. Yo creo que estamos en la profesión de crear fama, tanto nosotros como ese es el gran objetivo de los marketineros. Bueno, está bueno ese punto de vista y creo que conecta con algo que ahora hablemos de un poquito del propósito de algo del activismo. Y Rafa, ¿cuál es la pregunta? Bueno, primero, soy un gran admirador de tu trabajo desde que te dejaron en una canasta y en la entrada de Agulla y Basetti hasta el día de hoy. Siempre sigo tu trabajo. Y bueno, el año pasado, el año pasado veíamos Orgullo, un film que se realizó para Sprite. Ustedes desde Santo pues lo hicieron y pues obviamente nos habla de la diversidad y la inclusión, ¿cierto? La presidenta de Unilever Europa hace poco mencionó que una parte del futuro del branding es el activismo. ¿Estamos en el lado del péndulo donde será así por un buen tiempo? No lo sé. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que dijo. Yo no creo que el propósito de la publicidad tenga que ser el activismo. Y es más, creo que, por ahí me equivoco, ¿eh? Y ojalá alguien me pruebe que estoy equivocado con lo que voy a decir. Pero creo que no hay ningún movimiento que empezó por una marca, una campaña de publicidad. Un movimiento real. Lo que hacen las marcas muchas veces es subirse a movimientos, darles más GRPs, darles más, digamos, que sirva como megáfono, ¿no? Y a la vez subirse a decir, nosotros pensamos como piensa esta gente. Pero de ahí a pretender que una marca invente, digo, eso es una meta muy... Yo he recibido muchos briefs que dicen queremos generar un movimiento. Creo que es muy lazy thinking eso, o es desconocer realmente hasta dónde llega el poder de una marca, cuál es realmente el propósito de una marca, el propósito real de esa marca y, además, cómo se generan los movimientos, ¿no? Digo, porque si no terminamos con comunicación como la de Pepsi de hace un par de años. Cale y llena. Viste, hablando de la Pepsi al policía con carteles diciendo Join the Conversation, ¿viste? Es patético. Entonces, digo, que Sprite o tantas otras marcas salgan a... Que básicamente también es la gente que trabaja para esas marcas, que piensa de esa manera, que quiere una sociedad más inclusiva, más respetuosa, más humana, salga a dar ese tipo de mensajes, a mí me parece positivo. Siempre y cuando no sea forzado, siempre y cuando sea honesto, ¿no? Siempre y cuando sea apropiado para la marca. Porque si terminamos con marcas de, no sé, de cera para zapatos, diciendo, hablando de, no sé, del síndrome Down y decir qué tiene que ver, ¿viste? Sí, parecía un camino tentador, ¿no? Para las marcas subirse ahí. Yo creo que tiene que ser, tiene que tener sentido para esa marca hablar de esos temas si es que va a tocar esos temas. Hace unos 20 años, FSB con Rodrigo Figueroa Reyes hizo un comercial muy conocido de Oreo en donde veíamos dos, la historia de dos hermanos, los cuales uno tenía síndrome de Down, ya que nombré el síndrome de Down, y venía ya hablando de eso. Y era apropiado porque Oreo es una marca que siempre contaba historias como esas, historias de hermanos o historias de cómo mojaban la galletita y qué sé yo. Entonces, tenía sentido de repente decir, bueno, ¿y qué pasa si hacemos una historia donde mostramos de una manera natural una relación así? Creo que tiene sentido. A mí me gusta cuando, o sea, hace unos años hicimos también para Coca-Cola un comercial en donde había un piletero, la típica escena cliché del piletero, y había una chica que vivía en esa casa, lo deseaba, y su hermano también lo deseaba, y era una competencia para ganar la atención de él. Y a mí lo que yo rescato de esa idea es, si se quiere, la normalización de la homosexualidad, que en lugar de Coca-Cola decir, ah, este ser homosexual está bien, es perfectamente normal, y estamos con los homosexuales, simplemente contaba una historia que podría haber sido entre dos hermanas, la cuenta con una hermana y un hermano, entonces a mí me gusta cuando, creo que el mejor regalo que le puede hacer en ese sentido, la publicidad, la sociedad, es empezar a normalizar, digamos, en este caso gente que durante mucho tiempo no fue vista como normal por mucha gente. Entonces creo que ese es un buen regalo que pueden hacer ese tipo de comunicaciones. Bueno, Sebas, muy interesante tu posición, pero Rodolfo, vamos con la siguiente pregunta, hermano, que tenemos dentro de nuestro cuestionario. Sí, adicional a este tema de activismo, ya ha tocado no quedar de poser, y de verdad no estar alineado realmente con el propósito de marca, que a veces es forzoso. Hay otros temas que justamente van con la comunicación, con el storytelling, tú eres un gran copy, y son los manifiestos. ¿Qué opinión tienes de los manifiestos de las marcas que vimos justamente en todos estos meses de aislamiento? ¿Cuál es tu percepción bajo tu experiencia y tu pensamiento? A mí no me gustan mucho los manifiestos porque creo que en general son maneras racionales de contar una idea, y creo que en general, obviamente, esto que voy a decir no lo aplico a todo porque depende siempre del caso, pero en general son una manera racional de contar una idea, de contar la idea que se le vendió, que compró el cliente. En general se le vende así las ideas a los clientes porque es una manera muy clara de entenderlo. Yo siento que en general la gente reacciona a emociones más que a argumentos cerebrales, y en general los manifiestos suelen ser más racionales que emocionales. Con esto dicho, no quiere decir que todo video, todo comercial que sea una locución, un texto con imágenes, sea necesariamente un manifiesto, pero yo siempre parto de la base de que a nadie le importa lo que la marca tenga para decir, de que a nadie le importa lo que yo como redactor o como creativo tenga para decir. Entonces, lo que necesito es contarles una historia. Los humanos reaccionamos muy bien a las historias, nos acordamos de las historias. Las fábulas son enseñanzas de vida que uno puede aplicar, pero no te dicen la enseñanza, te la ponen en una historia para que te la acuerdes. Yo creo que la publicidad no es ajena a esa manera que tenemos los humanos de que las cosas, no sé, de que la información nos entre y la incorporemos, ¿no? Eso es lo que pienso de los manifiestos. No, está bien, está bien, está claro que definitivamente es un asunto de comunicación muy racional y justamente en nuestro oficio más creativo, bajo tu punto de vista, puede haber una vuelta con justamente figuras literarias adicionales a esta forma muy plana de hacerlo. Rafita, ¿qué otra pregunta tenemos en el guión? ¿Ya hay buenos comentarios del público? Bueno, qué lástima. Sigamos si quieren un rato más que antes de empezar ya arregle el tema. Ah, qué bueno, porque ya iba a cerrarte con el punto, pero bueno, si tenemos más tiempo, pues está buenísimo, hermano. Muy bien. Entonces, voy con la siguiente pregunta, Sebas. Tú has desarrollado, hablábamos al principio que pues dices que no eres tan buen literario, pero yo creo que sí. Tú has desarrollado actividades literarias y, por supuesto, has trabajado en la parte de redacción. ¿Cómo ves el uso de la palabra hoy en lo que ves en las marcas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cuál ha marcado hoy en día la diferencia? En general no me gusta, yo lo que veo, y en la agencia también todo el tiempo he martillado mucho con este tema, yo no veo mucho amor por el craft en redacción. Realmente no lo veo en general, ¿no? Estoy hablando en lo que, digamos, con redactores con los que he trabajado y con lo que se ve en la calle. Veo cosas que no, que hay mucho lazy writing, ¿viste? Y yo creo que para escribir, o para intentar por lo menos escribir bien, creo que, por supuesto, hay que leer, pero también hay que tratar de entender qué es lo que hace que el writing en publicidad funcione. Una máxima es lo que dije antes, y hay un libro de redacción que se llama así, Nobody Wants to Read Your Shit, ¿ok? Digo, uno como publicitario tiene que partir de la base que nadie quiere leer lo que uno escribe. Eso lo que te obliga es a sintetizar. Para sintetizar tenés que buscar las palabras. Digamos, los escritores dicen que escribir no es escribir, es reescribir. O sea, uno tiene que escribir y después lo tiene que mirar y reescribir, y pulir, y pulir, y pulir, y pulir, para que cada oración te lleve a la siguiente. Cuando yo escribo mis cuentos y mis cosas, aplico el mismo criterio. El lector no tiene por qué estar interesado en lo que yo le quiero contar. Yo tengo que hacer que le interese. Y en la publicidad, por eso vemos tantas construcciones tan parecidas. Por eso vemos maneras de redactar, locuciones, textos, titulares, que se parecen entre sí, que usan las mismas palabras, que no dicen nada. Yo justamente el otro día estaba hablando con un cliente de esto, en donde la parte de legales, que no sé por qué se mete, nos obliga a describir su producto de una manera tal, que es una manera completamente, que nadie le importa, publicitaria, que no hace que realmente entiendas de qué se trata ese producto. Y yo lo quiero describir de una manera más llana, más como de maneras que la gente la pueda entender concretas, decir algo de manera concreta. Yo creo que los redactores tienen que ponerle huevo a su reacción, tienen que pensar en el ritmo, tienen que pensar en el flujo, tienen que tratar de quitar y quitar y quitar hasta que quede lo mejor que puede estar, que es lo más breve que puede estar. Sí, para crear una obra de arte se necesita quitar todo elemento extraño. Eso es darle y darle y darle. Muy bien, Sebas. Rodolfo, pues hermano, mucha gente ya empezó a preguntar, mucha gente está comentando, pero tenemos nuestra última pregunta de nuestro guión. Sí, bueno, mira, Sebas, nosotros sabemos, conocemos muy bien tu trabajo, sabemos que Santos se ha centrado en una buena parte, en una buena medida, amplia medida, en trabajo en film. ¿Cómo logran evidenciar ustedes ante las marcas la importancia de hacer producciones y trabajar fuerte en el mensaje cuando de manera simultánea los clientes tienen decenas de agencias susurrando a su oído que se orienten a las acciones hacia digital en menor costo? ¿Cómo tú logras manejar esto? Y es una muy buena pregunta. Es lo que estamos lidiando desde hace varios años. La respuesta desde nuestro lado es la siguiente. Cuando un cliente nos pasa un brief y, en general, en la agencia no tenemos tanto día a día con los clientes, sino más bien trabajar en campañas, nosotros les devolvemos una idea. Esa idea se expresa de diferentes maneras y se expresa en todos los medios que ellos quieran o que puedan tener la plata para pagar. En general, termina pasando, nos termina pasando que el principal medio que el cliente quiere, o sea, nos pide todo y nos dice que no sea centrado en film. Perfecto. Pero después lo que terminan pidiendo es el film. Y el film, lo que termina pasando, a mí no me sorprende porque no hay una manera más efectiva de comunicarse con la gente que con un film. Realmente no lo hay. No quiere decir que sea la única o que en todos los casos sea así. Pero la emoción que te da un film, incluso con ideas que no se basan en un film, se termina haciendo un film para contarle a mucha gente lo que se hizo con esa idea. Y a ese film se le pone una música, se le pone un criterio de edición, se le pone un criterio fílmico, se le pone emoción. Con lo cual, quizás la misma idea, no sé, yo veía ahora lo del síndrome de Up y síndrome de Down que contaban recién. Una muy linda idea. Pero yo te la puedo contar. Bueno, le cambiamos la palabra Down por la palabra Up para que sea más... Y te la cuento así. Y es la misma idea. Y no emociona a nadie. Entonces, finalmente, los clientes saben que la manera más efectiva es un film y es lo que nos terminan pidiendo. También a la hora de mostrar el trabajo, un film es la manera más sintética de mostrarla. Por más que la idea no sea solamente de film. Con lo cual, bueno, eso es lo que termina pasando. Realmente no es que yo tengo que convencer a los clientes que hagan un film. No es que yo quiera necesariamente que los clientes hagan un film. Pero eso es lo que termina siendo lo más efectivo para comunicar. Bueno, definitivamente va a prevalecer. Siempre va a existir. Lo que pasa es que se están adaptando los formatos. Hay nuevas sugerencias de nuevas formas de trabajo, dinámicas en agencias que aparecen y diversifican. Pero siempre al final, y acá lo hablamos, la idea es lo que prevalece frente a la tecnología, frente a la data, frente al formato. Al final, una idea concisa, creativa, que emocione, es lo que va a quedar de nuestro trabajo. Creemos, Seba, hay muy buenos comentarios. Muchas gracias a toda la gente que hay conectada en este momento, porque hay más de mil personas. Y se quedan preguntas sin hacer, pero justamente y por tiempo, porque tenemos que seguir un cronograma. Vamos a dejar hasta aquí. Queremos agradecer sumamente a Seba, porque siendo ya en la noche, un domingo, desde Buenos Aires está pendiente de este evento, que está siendo transmitido de manera abierta y gratuita para toda Latinoamérica. Muchas gracias, Seba, por compartir tu conocimiento en Congreso Adictos 2020. Seba, una admiración total de tu trabajo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Adictos, hermano. Bueno, gracias a ustedes dos y gracias a todos los que están mirando. Y bueno, no sé si hay preguntas, mándenmelas y trato de contestarlas todas. Sí, 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 sí. Igual te las vamos a pasar de YouTube a tu chat para que revises. Y bueno, boca, boca adelante, porque boca historia, Colombia, Argentina, Patrón Bermúdez, Chicho Serna, Córdoba, Vargas, Bedoya, Fabra, Luis Barrios, Cardona. Cardona, Bisa. Abrazos, Seba. Un abrazo, Sebas. Un abrazo grande. Abrazos. Avzotada. Atención. Abrazos. ¡Gracias!